Música 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 Oremos Música Fortalecidos por los sacramentos pascuales Le pedimos Padre Que cuando os hemos celebrado La conmemoración de la Madre de tu Hijo Manifestemos en nuestra carne mortal La vida nueva de José Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Los niños de la catequesis van a rezar a la Virgen La pequeña consagración Para consagrarse a María Aquí en nuestra parroquia Con Nuestra Señora de Fátima Y el Señor Bíblico va a bendecir los rosarios Que van a recibirte Y pues somos Nos unimos A los niños También Cada uno de nosotros En nuestro corazón renovado Su siente Nuestro corazón a María Dios Señor Bíblico ¡Oh, Señor Bíblico! Yo me ofrezco todo a ti Y en prueba de mi final afecto Te consagro en esta vida Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En nuestra palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bendice, señores, los rosarios, bendice también a sus familiares que van a rezar con ellos para que experimenten siempre la protección de María, nuestra Madre, y estén siempre todos muy cerca de personas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que sientas con ustedes permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado, Señor, en esta fiesta de la fraternidad a la Virgen María, bajo la vocación de patria, podemos ir a su paz. ¡Era la gracia de Dios! Padre mía, amén, 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 amén. ¡Ay, de estas dos hijos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Penitencia, aseguración, por los pecadores, implora perdón! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María!